Hey hola que tal señores, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Chet, son dos bienvenidos a un nuevo video señores a este canal Pues bueno, este video lo grabé señores en stream, hablando sobre las notas del parche, sobre todo lo que cambiaron Espero que este video les sirva bastante para que se informen sobre los cambios que hay ahora en Apex Legends Una nota de parche bastante chiquitita, se las voy a dejar en la descripción de este mismo video para que vayan a verla también Y nada más recordarles que si estás viendo este video lo más probable es que ya anden en stream en Twitch Hoy comenzaré a stream en Twitch a partir de las 8 de la noche, hora mexicana, vamos a ir por ese predator Estamos casi a mil puntos, lamentablemente dirranqueamos bastante el último día que jugué Porque jugamos bastante, bastante mal, pero no pasa absolutamente nada, hoy llegamos a Pret Así que vayate a Twitch, vete a Twitch y espero que este video les guste bastante Lo dejo lo más cortito posible para que sea rápido, conciso y entendible Cuídense mucho, nos amo a todos, nos vemos O sea, de primera instancia, el Apex de primera instancia El Apex de primera instancia parece ya lo que es tríos y dúos en el fin del mundo permanentes Pero se encuentra parece un contador aquí abajo Entonces lo más probable es que, bueno sí, nos van a meter Kings Canyon Pero cuánto tiempo durará Kings Canyon, cuánto tiempo durará el fin del mundo Lo estarán cambiando constantemente Eso es lo que, porque aparece una hora En una hora lo cambia, en una hora y media lo cambian Dice, a partir de ese tablero se añadirán los dúos y los tríos junto a una rotación de mapas permanente Ah, ok, eso es lo que hablamos Lo que permite que los jugadores disfrutan los dúos o los tríos en Kings Canyon en el fin del mundo En el deslazamiento de Apex Legends hemos añadido los dúos unas cuantas veces Como modo por tiempo limitado en general Han tenido un efecto positivo en la calidad del juego En lo que respecta a los tiempos en core y en los sistemas de la mecánica Además de reforzar el juego en equipo Algo fundamental para todas las decisiones de diseño que tomamos para Apex Legends O sea, esto nos lo dicen principalmente De por qué no ponen solos Porque siempre tratan de que sea el juego en equipo Así con la actualización 4.2 Estamos encantados de añadirlos como modo permanente Junto a los tríos, los dúos no estarán disponibles en rangos de clasificación Estaría muy bueno que meteran rangos de clasificación en dúos Estaría muy bueno Y el modo individual Cuando el año pasado lo presentamos como modo por tiempo limitado Descubrimos que afectaba negativamente al juego Sobre todo a la retención de nuevos jugadores Además el diseño de las leyendas y sus habilidades pretenden completar el juego en equipo Y la composición de los pelotones Al jugar de forma individual las habilidades de algunas leyendas resultaban inútiles Estas son algunas de las razones por las que hemos decidido No incluir el modo individual en esta actualización Seguimos explorando formas de introducir una experiencia individual Pero por ahora únete a un amigo o dos Y salta a la arena Sabemos que los jugadores quieren que haya variedad de mapas de asfiles Por lo tanto actualizaremos 4.2 La actualización 4.2 Presentamos la rotación de mapas que incluirá la versión del fin del mundo Cañón de Reyes temporada 2 y el Cañón de Reyes de noche Oh shit Las partidas por rangos permanecerán en el mapa dedicado por el momento En el que nos encontramos la serie Cañón de Reyes Creemos que las colas sean lo más cortas menos posible Por esta razón la hemos incluido por la rotación del lugar de la selección Ya que creemos que las últimas afectaría de forma negativa Aplicar las modificaciones de la medida Ok, perfecto Nueva temporada Ciudad prueba de Bloodcon Sumérgete en las plazas de bloca Donde junto a tu pelotón Lucharéis contra hordas de mediadores Para conseguir botines de nivel alto para recompensas Pero cuidado con los más peligrosos Otras leyendas que quieran hacerse con ellos En los momentos de tranquilidad No te olvides de explorar el recinto Sobre todo cierto cazador a tu lado Ok, el G7 Scout Han reducido la escala de disparos a la cabeza De 2 a 1.5 Está nerfeada igual Craver se ha aumentado al multiplicar el daño El disparo a la cabeza de 2.5 a 3 Wow Ahora vas a poder bajar a la gente De un solo disparo con el Craver Se ha reducido la munición La munición por kit Ok, eso está bastante bueno A ver en los que tienen como low profile Revenant, los comentarios de los jugadores Nos indican que Revenant No les parece suficientemente viable Y los datos confirman Nuestro objetivo es que su efectividad Sea comparable a las otras leyendas Silencio Se ha aumentado la duración del efecto del estado De 10 segundos a 20 segundos Oh lo verga Súper bufeo El silencio desactiva el escudo de arma de Gibraltar Wow Wow, 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 wow Se ha aumentado la duración del área de efecto De 5 segundos a 10 segundos Wow Oh, el silencio la tiene 2 cargas El silencio la tiene 2 cargas Wow, el Revenant está pichetado Toten de la muerte Los personajes reaparecen con 50 de salud O con la salud al activarlo O con la salud que tuvieron al activarlo Si es inferior En lugar de con 1 Bro 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 Que rollo con lo que le acaban de meter a Revenant Yo quiero probar a Revenant ahorita Que rollo Lifelang Nueva habilidad pasiva secundaria Lifelang puede acceder a compartimientos secretos Con más botín En depósitos azules Oh Otra pasiva para Lifelang Esta pasiva estaba pensada para Loba Esta pasiva estaba pensada para Loba Nuestro archivo estaba pensada para Loba De hecho se las dije en el video de Loba Y ahora es para Lifelang Lifelang va a poder sacar más loot De los compartimientos Wow, que cambios Wow, que cambios Una habilidad pasiva secundaria Lifelang puede acceder a compartimientos secretos Con más botín en depósitos azules Los depósitos azules se encuentran de forma aleatoria Y sustituyan a los depósitos normales Estos depósitos raros tendrán un compartimiento secundario Que solo podrá abrir Lifelang El compartimiento secundario siempre incluirá Una combinación de efectos de curación Accesorios de armas Y escudos de emergencia Wow 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 Great Los portales desaparecerán Después de 4 segundos Si ambos extremos están fuera del anillo Este cambio se ha aplicado Para evitar que los jugadores exploten El portal Para evitar recibir daños Afuera del anillo ¡Bro! 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 ¡Eso está brutal! Los muchachos avientan portal ahorita A esta zona A la zona que está aquí Que está aquí adelante Avientan portal hacia esa zona Y antes Lo que hacía Great es que Jugaba de portal Ahí está Es lo que va a hacer la Great Es lo que va a hacer la Great Es lo que va a hacer la Great Ya están poniendo un portal allá ¿Ya vieron? Lo que hacían era Poner los portales en lugares diferentes Para moverse mucho más Y que la zona no les quitará daño Pero ahora Cuando los portales estén en la zona A los 4 segundos Van a desaparecer Ya no va a servir Tener un portal fuera de zona De hecho antes la gente Ponía portal Para el hecho Para ir a revivir a un amigo Lo revivías Y si lo sueltas Y activas el portal 4 segundos después Se va a desaparecer Bro Eso está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy muy bien Está muy bien Armadura Evo Se ha reducido La cantidad de daño Necesitario para evolucionar Blindaje azul Solo te pide 75 Blindaje morado Solo te pide 150 Y blindaje rojo Solo te pide 400 Qué bueno que redujeron Qué bueno que redujeron El daño Qué bueno Bro Bueno lo último que nos queda Son unos parches Nada más de las armas Vamos a leerlo Está mal No miren Les voy a decir Les voy a decir Por qué no está mal No está mal O sea Dejen de encerrarse Dejen de encerrarse Tanto en que Great La están nerfeando Veanlo por otro panorama Se va a jugar el juego De otra forma Y al jugar el juego De otra forma Lo más probable Es que nos divirtamos más O encontremos Nuevas maneras De jugar el juego Y no se juega De la misma manera Siempre Entonces Yo creo que Está bastante bien Está muy bien Es bueno Que el juego Lo cambien Es bueno Que el juego Tenga estos giros A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta A mí lo personal Me gusta No le veo problema A mí me gusta A mí me gusta